Festival Vallenato en Estados Unidos rendirá homenaje a la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata. Como reconocimiento a la labor que viene desarrollando desde Valledupar la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata, en su honor se llevará a cabo en la ciudad de Miami, Estados Unidos, del 21 al 23 de octubre de 2022, el sexto Festival Vallenato, Estados Unidos, primera versión, Rey de Reyes. Así lo señaló el presidente de la Fundación Vallenata, Juan David Vallares. Desde nuestro Festival Vallenato USA queremos exaltar y reconocer la labor de la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata, la gran abanderada en la conservación, promoción e internacionalización de la música vallenata. Este homenaje será en grande por la grandeza de esta entidad que ha marcado la pauta para que hoy la música vallenata tenga un lugar especial en todo el mundo. De otra parte, los concursos que tendrán cabida en el sexto Festival de la Leyenda Vallenata USA son los siguientes, Acordeón Profesional y Canción Vallenata Inédita, Rey de Reyes. Además, Piqueria y Acordeón Infantil. Cabe anotar que los ganadores de años anteriores en el concurso de Acordeón Profesional son Juan Carlos Pérez, Manuel Vega, Alberto Valle, Richard Daza y Rodolfo de la Valle. En el concurso de Canción Vallenata Inédita han ganado Aileen Rodríguez, Rafael Simón Mesa, Ana Gil e Ivo Luis Díaz. En el evento internacional, además de los concursos y conciertos, se realizará un conversatorio que versará sobre la historia de la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata y su arduo trabajo por conservar y posicionar en el tiempo a la música vallenata. La Fundación Festival de la Leyenda Vallenata, a través de su presidente Rodolfo Molina Araujo, agradeció el homenaje. Queremos agradecer al presidente Juan David Pallare y los directivos de la Fundación Vallenata USA por este homenaje al trabajo que hemos venido desarrollando para darle la mayor relevancia a la música vallenata. No ha sido fácil, pero hoy los hechos son elocuentes a nivel nacional e internacional. Al darse hechos de esta naturaleza a nivel internacional, se recuerdan las proféticas palabras de Consuelo Araujo Noguera, escritas el 8 de marzo de 1969 en su Carta Vallenata del Espectador. Con el tiempo, el vallenato se tomará al mundo.